A exactamente 63 días del inicio de los Juegos Olímpicos de invierno Pionchan 2018, la noticia que más cintillo se roba en la prensa deportiva con relación al evento es, desgraciadamente, la exclusión de Rusia. El martes, el COI falló en contra de la participación de la delegación de la nación euroasiática, privando la cita cuatrinal de la presencia de uno de los países con mayor tradición y resultados, pero dejando claro con un castigo ejemplarizante que no permitirá que se violen las reglas de dopaje sin importar quién sea el infractor. Después de la conmoción y la decepción por la condena que siguió a la decisión del Comité Olímpico Internacional de suspender al Comité Olímpico de Rusia en los Juegos de invierno de 2018, Rusia está tratando de averiguar qué hacer a continuación. El COI ha establecido una serie de condiciones para que atletas rusos puedan competir a nivel individual. Han de tener un registro inmaculado en cuanto a dopaje se refiere y someterse a todos los testes recomendados por el grupo de trabajo de pruebas previas a los Juegos que ha establecido el Comité. Algunos dirigentes han denunciado que la prohibición tiene un trasfondo político y han instado a los atletas a pensárselo dos veces antes de renunciar a su bandera y a su equipo nacional. Por supuesto que debería ser una decisión de cada atleta, pero ellos no deberían olvidar su postura cívica. Según dicen algunos funcionarios de deportes, Rusia debería de considerar todas las medidas legales posibles para defender a aquellos de sus atletas que estén limpios. Deberíamos dar una oportunidad a nuestros atletas y ayudar a nuestros representantes a ir a las Olimpiadas y al mismo tiempo trabajar en proteger el honor del Comité Olímpico Nacional. Pero Rusia podría tener pocas opciones, ya que no está claro dónde ni cómo podría apelar ante la prohibición del Comité Olímpico Internacional. El Kremlin dice que hay que dejar las emociones a un lado, ya que un análisis serio de la decisión es necesario antes de tomar cualquier medida. La comunidad deportiva está dividida, aunque muchos atletas y entrenadores reconocidos insisten en que los atletas rusos que estén limpios deberían de tener la oportunidad de ir a Pyeongchang. Hoy puedo dar las gracias al Comité Olímpico Internacional por permitir a los atletas rusos participar en las Olimpiadas, porque ellos solo tienen una vida y quizás solo unas Olimpiadas. Si el exministro hubiese sabido cómo conducir la selección nacional, creo que no estaríamos teniendo este tipo de problemas. Rusia, mientras tanto, sigue permaneciendo presuntamente no conforme con el código de la Asociación Mundial Antidopaje. CGTN, en español.